Bien, ubicados en la colonia Bellavista, esta ciudad de Olanchito, me encuentro con Astrid Ramírez, Astrid. Ustedes como miembros de Copeco siguen colaborando con la batización en las diferentes viviendas acá en este sector. Así es, seguimos colaborando con los técnicos en salud ambiental, ayudando en lo que es la batización para poder eliminar la larva del zancudo. ¿Cuántas personas de ustedes andan? ¿Cuántos grupos? Ahorita andamos dos grupos, en uno habemos cinco, en el otro habemos cuatro. Así nos dividimos para poder hacer una colonia en un día o máximo dos. ¿Cuántas casas son el máximo que tienen en un diario? Pues realmente los técnicos nos han dicho que lo importante no es la cantidad sino que es la calidad. Entonces nos basamos en eso, en poder hacer bien el trabajo para poder que la larva del zancudo ya no exista. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas que viven ahí en las viviendas? ¿Hay anuncia? Pues realmente es muy poca la anuncia, casi todas las personas nos están abriendo las puertas, nos están brindando la colaboración, nos están dando los datos y nos están ayudando en eso. ¿Se les da la recomendación también? ¿Qué es lo que debe proceder? ¿Eliminar todo lo que es cría? Así es, se les instruye a la hora de aplicar el producto, le decimos lo que tiene que hacer, revisamos los dolares y le explicamos qué métodos pueden hacer para poder eliminar la larva. Además de la colonia Bellavista, ¿qué otras colonias están visitando? Hemos visitado varias colonias como el Bíblico, la Conquista y en la Mejía, en sí varias colonias de Olanchito. Muchachos de Copeco que colaboran con la parte de salud en la batización en diferentes barrios y colonias de Olanchito, pues en esta ocasión también haciendo esta labor tan importante para eliminar lo que son los criaderos de zancudo. Eric Llanes, con las imágenes, yo voy a retornar al control principal.